qué tal gente como se encuentran desde ya muchas gracias por esos más de 100 mil suscriptores no saben lo feliz que me hace saber que mi contenido les gusta y lo disfrutan hoy lo prometido es deuda responderé sus preguntas que dejaron en los comentarios sin más que agregar empecemos bailarias para que piensen que estás loco no sé por qué me hacen esa pregunta todos los vídeos en realidad ya estoy bastante cansado de que me pidan harás un super void meme que si de mucho miedo incluso crear un terror analógico si de hecho intento en todos mis vídeos generar miedo o cierta insentidumbre en cuanto terror analógico tengo pensado hacerlo pero dentro de un tiempo no sólo realizar vídeos sobre terror analógico ya creado sino también crear el mío propio tienes otro canal que suba el mismo contenido que este canal tengo un hermano menor llamado only sword pueden ir a verlo y apoyarlo aunque no sube contenido referido a los void muchas gracias compadre vuelve a tu canal cachafa harás vídeo con mis historias esta pregunta la respondo ya que veo siempre que ustedes crean historias en los vídeos de voids meme en realidad a mí me encanta que lo hagan y a veces me inspiro de ellas para crear historias aunque nunca realizó una idea al 100% de lo que ustedes escriben porque la gente no activa la campanita buena pregunta only voids yo me hago la misma pregunta activen la campanita en el hipotético caso de estar en un void tuyo cuál sería wow qué pregunta tan buena pero creo que elegiría estar en el void número 100 cuando tienes planeado hacer la segunda parte del void número 100 o justo hablando del void 100 sinceramente tengo ganas de continuarlo pero no vi mucho apoyo de parte de la gente como esperaba si quieren que lo continúe dejen su comentario pidiéndolo quien te inspiró a hacer vídeos de void memes no me acuerdo del nombre pero fue una persona en tiktok por allá en el año 2021 si no mal recuerdo desde ese momento se me ocurrió realizar voids memes y creé mi primer vídeo titulado un día nuevo qué planes tienes para el futuro de tu canal cuál es tu videojuego favorito para el canal tengo muchos proyectos pensados que llevaré a cabo dentro de un tiempo planeo ampliar el contenido más allá de los voids memes indagando otros tipos de vídeos hay mi videojuego favorito es el arc los voids están conectados mucho de los voids están conectados o tienen una cierta conexión entre sí aunque en realidad todos pertenecen al mismo multiverso only void harías un void largo como de 15 a 5 minutos explicando una historia de terror animada como los shorts de hecho ya tengo una historia así se llama mi perro es un skinwalker pueden verlo en el canal sólo tiene un episodio porque no veo apoyo y cuesta mucho hacer cada episodio si ustedes lo apoyan seguiré con la serie y tú debes ser neitan como has crecido me acuerdo cuando tu padre nos presentó sólo pesabas 3 kilos que edad tienes tengo 21 años cuál es tu estética favorita muy buena pregunta mi estética favorita creo que es por obvias razones el void core aunque el cryptic core también me gusta ya que siempre fui fanático de todo el tema criptidos vayan a ver el vídeo de las estéticas o cores de internet alguien te inspiró a hacer vídeos de youtube y si es así quién es siempre me gustó la idea de hacer contenido para youtube sobre todo el tener un público que disfrute de dicho contenido e interactúe con él aunque si tengo que elegir a alguien como inspiración sería dross qué es lo que haría si pierdes tu canal primero bailaría para ver si puedo recuperar el canal al no poder recuperarlo por ese ritual casi infalible me resignaría pero abriría otro canal en donde subiría nuevamente el contenido y seguiría con los planes que tengo en mente puedo ser el primero no en realidad vas a hacer la última pregunta de nada no 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 CC por Antarctica Films Argentina